Comisario Manfredi, bueno, un homicidio, un fallecimiento de un joven, esto ocurrió la mañana del día sábado, ¿cuál es la información que tiene? Bueno, se recibe aquí un llamado en 911, dando cuenta de la existencia de un accidente, así comienza, donde dos hermanos que estaban dentro de una vivienda, juntamente con un amigo, se había caído uno de ellos y había sido mal herido, digamos, producto de un vidrio. El personal se hace presente en el lugar, constata efectivamente, se encontraba un muchacho con una herida grave en el cuello, se entrevista con el médico de SEMSAR, donde le da cuenta de que cuando él llega lo estaban bajando por la escalera, lo estaban bajando al muchacho herido, y bueno, que rápidamente después de la llegada el médico deja de existir. Un muchachito de 22 años de edad, de nombre Joaquín, dejó de existir ahí en el lugar, y el hermano, Agustín, es quien protagoniza una discusión con él, y bueno, mantiene una pequeña pelea. Esto, todos datos recogidos por el testigo, hay un muchacho que fue testigo, que estaba ahí junto con ellos. El deceso se produce ahí en el lugar, como dije, inmediatamente, y las causas del deceso, bueno, fueron todas vistas por el médico forense, en el cual realizaron la autopsia el mismo día, a las 5 de la tarde dio comienzo, y eran altas horas de la noche y todavía continuaban tratando de dilucidar cuál había sido realmente la causa del deceso. ¿Cómo queda la causa carátulada? Y la causa, por el momento, está carátulada de homicidio, o por lo menos en primera instancia había sido la carátula, y se estaba esperando el momento del resultado de la autopsia, que era la parte más importante, para tratar de dilucidar qué pasos continuar, qué pasos procesales continuar para con los demás. Así que, eso, bueno, todo en materia de investigación, todo está en manos de la fiscalía, el doctor Soca se hizo presente en el lugar, se constituyó personal de policía científica, y todos estaban trabajando en comunión para tratar de obtener la mayor precisión respecto de los hechos. ¿La herida es producto de una caída, la cual sería producto de la pelea? No sé, eso, eso, a ver, la herida es con un vidrio, y había una puerta rota que pudo haber sido la causal del deceso. Ahora, ¿en qué circunstancia o bajo qué circunstancia se produjo el corte? No lo puedo especificar, no lo puedo aseverar. ¿El testigo manifiesto que estaban discutiendo con el hermano? El testigo manifiesto que ya venían discutiendo desde mucho antes de llegar a la casa, desde donde salieron de un lugar de aquí de Zarate, del centro de Zarate, así que desde ahí ya estaban discutiendo y cuando llegaron a la casa continuaron con la discusión. ¿Cuál es la situación de los jóvenes que se produjeron con la misión o que vieron? Y uno, bueno, fue testigo presencial del hecho, a quien se le ha recibido la declaración, que es el amigo, digamos, en común que tenían, y el otro muchacho, bueno, estaban ahí delucidando qué se iba a hacer con respecto a su figura procesal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!